Ella se va a esta voz, va a esta voz, va a esta voz, va a esta voz Ella se va a esta voz, va a esta voz, va a esta voz Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de parra se va Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere ser es otro que se ve También cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que no sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere ser es otro que se ve También También ¡Suscríbete al canal!